Hola amigos, aquí les traigo este video pues el día de ayer Pitín. Y yo creo que a muchos no les ha de gustar que los que están con Pitín, a los que ayuda, pues no les gusta que le digan toys. Y pues en este video van a ver por qué y por qué les digo esto. Pitín subió unos bloopers en donde la persona que graba con Pitín le estaba preguntando que mandara saludos. Así que pues los bloopers son cuando no le salen a Pitín las cosas y pues las vuelva a repetir. La verdad es que las repite muchísimas veces y pues esos son sin cortes, sin nada. Así cuando las cosas no salen bien, pero ahí estuvo cantando su corridón Pitín. Que pues hasta Pitín dijo Pitín toys. En la parte de su corrido pues así dice Pitín toys. Y ahí en la edición que pusieron en ese video le quitaron el toys. Obviamente pues muchos ya saben que Pitín pues ya no es toys. Por ese motivo le borraron esa parte en donde Pitín decía toys. Y hasta él se rió muchísimo por lo que había dicho. Así que aquí les voy a estar dejando ese video. Y quédense a verlo. Un saludo pa'l Sullivan hasta me, hasta... Un saludo pa'l Sullivan hasta... Un saludo pa'l Sullivan hasta... A ver otra vez güey. A cinco de la primera de la última. Un saludo pa'l Sullivan hasta Macal en Texas de Sicumpo a Pitín. Puro Perona entra... Corrido del Pitín. Del Pitín. Mucho anduve trabajando hoy en fronteras con mi teo Freddy haciendo mandados. Señor Lamberto Verdugo que está en el cielo. Por un señor que me echó la mano. Yo sé que no lo esperaban pero la historia del Pitín. Soy el Petro de Barrancos. El más humilde de corazón. Pues ese Pitín es un loquillo al decir Pitín Toys. Hasta él se dio cuenta que la cagó. Que obviamente no era esa parte. Ya saben de un video que también de Fidel Marca Registrada está en un concierto con Chiquete. En ese video se ve que Chiquete también se molesta. Porque metieron... Creo que era el corrido de Pitín. Y pues obviamente también iba a pasar lo mismo que no podía decir Pitín Toys. Pero pues algunos me van a entender de lo que hablo si ya vieron ese video. Así que te invito a comentar qué opinas al respecto de lo que le sucedió ahí a Pitín. Que pues tuvieron que editarlo y ponerle algo para que no se escuchara que dijo Toys. Así que suscríbete para más que en el video.